¿Qué tal vídeo tutorial número 24 del curso de After Effects en el que para terminar este proyecto vamos a usar una máscara que hemos aplicado con una capa de texto para animar una capa que no sea de texto. En concreto vamos a usar la máscara de ruta de movimiento que aplicamos al texto dirigido por para crear una ruta de movimiento de la imagen de un avión de modo que parezca como si fuera desplegando ese texto. Vamos a empezar por importar el gráfico del avión que vamos a utilizar por alguno de los sistemas que ya conocemos. Doble clic por ejemplo en el panel Project y vamos a importar avio1.ai. Una vez importado comprueba que estemos en la secuencia título viaje, la principal y arrastramos la imagen y la colocamos al principio de todas las capas sobre las demás. Vamos a ajustar un poco el tamaño aunque recuerda que eso podemos hacerlo posteriormente en cualquier momento. Vamos ahora a copiar la máscara. Vamos a empezar por situarnos en el segundo 5. Ya sabemos cómo hacerlo. Asegúrate que tengas elegida la capa de dirigido por en el panel de la línea de tiempo. Y ahora para mostrar la propiedad de máscara de ruta vamos a pulsar la tecla M. Y aquí vemos la propiedad Max Path. Pulsa en Más Path para seleccionarlo y ahora pulsa en Editar, Copiar. A continuación vamos a elegir la capa que acabamos de importar, avión1.ai. Y pulsa la tecla P para mostrar la propiedad de posición. Ahí la tenemos. Pulsa en esa propiedad y en Edición, Paz, Pegar. Observa cómo inmediatamente After Effects nos ha copiado los keyframes de posición desde la capa de dirigido por a la capa del avión. Aquí podemos verlos. Sin tener que hacer nada más de este modo tan sencillo, observa cómo el avión ahora sigue la ruta con el texto detrás. El texto sigue parando donde se le indica, el avión sigue adelante. Aquí sin embargo podemos ver cómo tenemos un problema con la orientación del objeto porque al llegar aquí se mueve de espaldas. Una vez más After Effects cuenta con un sistema para poder solucionar esto. Para hacerlo vamos a tener que ir a Layer y dentro de Transform pulsar aquí donde pone Auto Orient. Pulsa Orient Along Path y OK. De entrada no parece haber arreglado mucho, pero observa cómo aquí también aparece cabeza para abajo. Lo que vamos a hacer es elegir la herramienta de rotación y vamos a girar el avión hasta esta posición. Y ahora sí, observa cómo el avión sigue a la ruta, da la vuelta del modo que tiene que darlo hasta el final. Depende de la imagen que estemos utilizando, puede que tengamos que llevar a cabo alguna modificación, pero creo que queda claro lo sencillo que es su utilización. La verdad es que si vemos animada esta parte, ya con lo que hemos hecho ha quedado yo creo que realmente muy logrado porque la distancia entre el texto y el avión en toda esta primera parte es el que queremos que tenga, así que no tenemos que llevar a cabo ningún ajuste, creo que va bien. También al llegar aquí el texto sigue deteniendo, el avión sigue para adelante. Podríamos llevar sin ningún problema a cabo ajustes con el texto, con la capa, en First Margin, como vimos en el anterior videotutorial. Sin embargo, el problema que tenemos es que tal como está la ruta del avión, como vemos, se está mostrando aquí durante toda la composición hasta que empieza a moverse y después de moverse cuando llega al final también se detiene sin haber desaparecido de la pantalla. Son los dos elementos que nos quedan por ajustar. Vamos a empezar por ajustar su salida con la herramienta de selección, desde luego, usamos aquí y vamos a arrastrarlo para que quede fuera de pantalla. En fin, no lo vamos a ver todo aquí, pero observa como ahora, al haber modificado el lugar donde se inicia el avión, el texto aparece más cerca, simplemente selecciona de nuevo dirigido por y su pad, que empieza un poco más atrás, la distancia por ejemplo, que ha hecho necesario también llevar a cabo otro pequeño retoque en el First Margin de dirigido por para que siga deteniendo sobre el texto. En fin, estos son pequeños ajustes que se van haciendo, no vamos a verlo cada cosa en el videotutorial, porque ralentiza y son cosas ya vistas, pero observa como ahora sigue quedando bien. Volvemos a seleccionar a Bio 1 y lo que necesitamos ahora es que también en su ruta al final salga completamente la pantalla para que no se vea, tenemos que adelantarlo un poquito más, esto no hace tanto, esto así que no hay problema, y observa como ahora sí, ya tenemos el resultado que buscábamos. Pues sobre un previo RAM de la composición, señalamos para terminar la gran cantidad de utilidades que podemos obtener de este sistema de copiar y pegar máscaras, en este caso una máscara de una ruta y que permite crear desplazamientos complejos y totalmente personalizados dentro de nuestra composición. Por ejemplo, el sistema que se usa para hacer que una mano dibuje o escriba en pantalla parte de estos mismos principios y muchísimos otros más que seguiremos viendo. Pero por hoy nada más nos quedamos aquí, os habló Jesús Conde, nos vemos.